Jesús bajó del alto cielo, desembolvió entre las nubes y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia Jesús bajó del alto cielo, desembolvió entre las nubes y ahora viene regando flores, ay Dios mío, misericordia misericordia, misericordia, ay Dios misericordia, poder divino misericordia, misericordia, ay Dios sea derramada en el nombre de Dios radia la luz, poder divino radia la luz del Salvador radia la luz, hermanos míos Padre mío, salvador misericordia, misericordia, ay Dios misericordia, poder divino misericordia, misericordia, ay Dios sea derramada en el nombre de Dios venipuense avanza y ven venir al plano tierra que te llama el salvador mi Dios venipuense avanza y ven avanza y ven ven venir al plano tierra que te llama el salvador mi Deus Jesús que te salve María que te salveロacer de Protectores y guías Que te salve Jesús Que te salve María Que te salve los seres Protectores y guías Que te salve Jesús Que te salve María Que te salve los seres Protectores y guías Que te salve María Que te salve los seres Protectores y guías Mira Francisca te va a salvar La comisión india divina Vamos pa'lante ya con la fe Quiero la paz y la tranquilidad Mi tiembla tierra, mi maravillanda Vamos a vencer la dificultad Vamos a vencer, vamos a vencer Siete potencias son africanas Mi conga buena vamos a jugar Siete potencias me van a salvar Mis siete rayos y allí en Puriá La buena noche si son de noche La buena tarde yo va a jugar Saramaleku yo va a jugar Nos vamos con Goya y allí en Puriá Vamos a vencer Vamos a vencer ya la verdad